Buen día, buen día Cristian. Sí, la verdad que para nosotros es un gran honor recibirlo a Guillermo Rasmil, subsecretario de Salud de la provincia, con quien hemos mantenido alguna comunicación de manera virtual hasta ahora, trabajando en videoconferencia con el Comité Departamental. Él nos ha estado indicando y nos está dando delineamientos en este caso en cuanto a los centros de aislamiento, que todas las localidades tenemos el propio. Y bueno, Guillermo está recorriendo toda la zona, arrancó muy tempranito desde Oliveros. La verdad que para nosotros es un gusto que esté con nosotros, que nos esté dando su visto bueno, que para nosotros es muy importante. Y siempre trabajando en conjunción con las políticas del gobierno provincial, como corresponde, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en el que nos hemos visto un poco sobrecargados con tantas cosas, ¿no? Creo que tenemos que tener delineamientos comunes y tenemos que trabajar todos juntos por lo mismo. Y bueno, también nos está acompañando el senador Raceto, como siempre. También en esta situación, también como miembro del Comité Departamental, es quien nos preside y con quien también estamos teniendo todo el tiempo comunicación. Y hoy en Totoras con un alto catamiento, ¿no? Porque, a ver, pese a todos estos pormenores, pero creo que está muy bien, Totoras, ¿no? Tratando de cumplir la cuarentena como vos lo habías previsto, ¿no? Sí, sí, hemos sido, a partir de que se dictó la cuarentena obligatoria, hemos sido nosotros también adecuando nuestras propias normativas, todas en el mismo sentido, tratando de restringir la circulación de la gente, tratando de que todos entendamos que tenemos que cuidarnos, que el único tratamiento posible es precisamente el aislamiento. Y bueno, hemos estado trabajando en ese delineamiento, ¿no? Entendemos que el haber reducido los horarios de los comercios ha sido una medida muy acertada porque hace que la gente se quede más en sus lugares, en sus casas, en sus hogares y no tenga excusa para estar en la calle. Por estar acá, por recorrer toda la provincia, hoy, la semana pasada, estuve en el departamento de Iriondo y estamos recorriendo varias localidades. Estuvimos en Oliveros, en Ceradino, en Poblandino, ahora estamos acá en Totoras, vamos para Villa Luisa. Siempre pensemos en las personas, en las cosas importantes de la vida, las personas que queremos, las que nos quieren, para tomar nuestras decisiones, es decir, para cuidarnos y para cuidarlos. Creo que ahí se resume todo, digamos, ahí se sintetiza cada una de las acciones en buenas notas. Si yo pienso, pongo mi cabeza en lo que yo más quiero, en la persona que más quiero, que normalmente tu hijo, tu mamá, o una, bueno, ahí, sí, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para proteger a mi hijo? Cuidarme. Bueno, entonces ahí más o menos entendés las decisiones del presidente de la Nación, y te ponés en el lugar de él, y entendés al gobernador, y entendés al intendente, entendés a las normativas, a todas las personas que están trabajando para cuidarte, porque en realidad te están cuidando para tu hijo. Entonces, me parece que ese es el núcleo de, si nosotros siempre ponemos ahí la energía, la fuerza, buscamos el motivo por el cual nosotros tenemos que hacer las cosas para que todo nos salga bien, por ahí tenemos que andar. Y en definitiva, uno también le agradece a todos por el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. No quiero vanagloriarme, pero creo que somos un país bastante modelo en este caso, ¿no? Hemos, creo que nos estamos dando un ejemplo, no sé si seremos ejemplo mundial, pero por lo menos para nosotros nos estamos dando un ejemplo y estamos contentos con ello. Hemos logrado achatar la curva, ahora el desafío sigue siendo mantener ese achatamiento, como para que esto sea una cosa que podamos ir sobrellevando, empezar a ser amigable la salud, con la puesta en marcha de las actividades económicas de nuevo. Obviamente, todos estamos ansiosos en eso, y el más ansioso debe ser nuestro presidente de la Nación, ¿no? Exactamente. Así que ya iré, y se irá viendo cómo se va, estamos aprendiendo a caminar mientras caminamos. Y bueno, ya iremos viendo cómo se va ordenando esa situación para encontrarnos dentro de unos meses con una situación controlada, ordenada, y habiendo administrado la crisis de esta pandemia de la manera más ordenada y más adulta posible. Hoy el departamento de Yondo ya tiene algunos contagiados, visitaste esas poblaciones, ¿y cómo se encuentra la ciudad cuando la vas a visitar sabiendo que hay contagiados? Bueno, eso, a lo mejor Guillermo tiene más experiencia que anda recorriendo todas las localidades, me parece que hay un estremecimiento, cuando tenés el primer caso, se estremece la localidad. Se toman muchas decisiones rápidas, de cuidado, y después como que uno va asumiendo que es una situación que tiene que ser, que hay que aprender a manejarla, asumirla y a manejarla, cuidarse, ser preciso, ser previsible, ordenarse en función de lo que nos van pidiendo los ciudadanos que están a cargo, las autoridades que están a cargo de los comités de crisis. Y después, bueno, hay una conducta que va ordenándose. Vos me preguntabas recién si estuvimos, sí, estuvimos justo en Oliveros, y en Pueblo Andino, nosotros tenemos tres localidades en el departamento que tienen casos positivos, Oliveros, Pueblo Andino y Caña de Gómez. Hoy justamente estuvimos en Oliveros y Pueblo Andino. Y en Oliveros está fresquito el estremecimiento, porque ayer se confirmó, no sé si ayer o antes de ayer, se confirmó el segundo caso, que es una persona que se desempeña en un comercio de la localidad, que obviamente estaba sintomático, que no había tenido relación con nadie, resulta que había estado relacionado con la madre, que se había contagiado en un efector de salud. Bueno, entonces fue toda una sorpresa, se tomaron decisiones rapidísimas, hoy hay una cuarentena elocuente, que se escucha en Oliveros. Y bueno, son las precauciones que hay que ir tomando. Mirá, ahí tengo una cosa media extraña, media filosófica. El mundo va a perder. Es decir, hay un colapso mundial, económicamente hablando. Por lo tanto, los anticuerpos que va a generar el mismo mundo, van a ser para el mundo. Y nosotros estamos dentro del mundo. Es decir, nosotros vamos a recibir los beneficios que sepan generar las fuerzas económicas, financieras, políticas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estaríamos en colapso solos, si nosotros nos caemos, entramos en default como país, el mundo nos genera anticuerpos para todos. Nosotros tenemos que ver cómo nos la arreglamos. Ahora, cuando vos entrás en colapso, el universo entra en colapso, todo lo que se genere beneficia de nuevo ese universo. Por eso yo, extrañamente, o medio, no estoy tan preocupado de cómo pueda ser la remontada nuestra. Porque va a ser la remontada o no del mundo, y ahí estamos nosotros. Y yo le tengo fe a esas fuerzas económicas, políticas, financieras. Hay como todo un paradigma nuevo que se está, por lo menos, percibiendo en el mundo, sacándolo a Donald Trump, sacándolo a Bolsonaro y a dos o tres. Hay un entramado de ver que si, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Ahí hay una declaración del G20 de no cobrar, de suspender las acreencias de los países pobres. Si hay como una, no sé si toma conciencia, hay una actitud. Hay una actitud. Esa actitud es para todos. Entonces nosotros estamos ahí. Eso es medio, eso es lo que entiendo yo que puede llegar a ser el futuro de la recuperación del mundo, y ahí estamos nosotros. ¡Gracias!